Bien, hoy vamos a hablar, como decía Laura, de la efectividad personal, lo cual, ahora vamos a explicar, nos va a llevar a una mayor energía y una mayor felicidad. Pero claro, antes de explicar la efectividad personal hay que explicar qué es la efectividad, porque muchas personas hablan de ser más eficaces, de lo que llaman time management, el manejo del tiempo. Y estos son conceptos al final que, bueno, quien ha estudiado economía o quien ha estudiado empresa o quien sabe algo de manejo de la efectividad y de la productividad, aunque también en ingeniería se estudia bastante, vamos a decir, si has estudiado farmacia o has estudiado veterinaria o has estudiado bellas artes, has estudiado sociología. Bueno, sociología también se da en la parte de economía, pero hay gente que no es familiar, no está familiarizado con el concepto de eficiente. Y la definición de eficiencia per se es simplemente utilizar los recursos de la mejor forma para dar mayor valor, ¿verdad? Esto es lo que hace pues la naturaleza. La naturaleza es el primer ejemplo de eficiencia máxima. Es decir, vosotros vais a ver que el árbol, ¿verdad? Un árbol cualquiera o un animal o cualquier ser vivo utiliza absolutamente todos sus recursos para dar la mejor y mejor valor, ¿verdad? A no ser que esté un árbol contaminado, le pongas cianuro, le cortes las ramas y le quites el sol, si por un bonsai, pues un árbol naturalmente coge los nutrientes de la tierra, utiliza todos los recursos, el agua, la energía del sol y produce, pues si es un manzano manzanas y si además la calidad de la tierra es muy buena, tiene muy buen sol, tiene justo la planta justo tiene el sol adecuado, ¿verdad? Porque hay plantas que con mucho sol se queman, con poco sol pues tampoco están bien. Si tiene los recursos ideales, esa planta va a dar un montón de manzanas y si es un manzano, como digo, muchísimas manzanas. Entonces la naturaleza es el ejemplo mejor para hablar de productividad eficaz. ¿Qué pasa con la macroeconomía, la microeconomía, la economía y la eficiencia que en general se estudia o estudiamos en empresariales o en ciencias económicas? Pues estas disciplinas lo que estudian, ¿verdad? Pues son distintos aspectos de la sociedad, ¿verdad? Pues por ejemplo en la microeconomía se estudian los consumidores, las empresas, los trabajadores, los inversores, ciertos sectores de la población para ver cómo vamos desde el punto de la microeconomía bien. ¿Verdad? Se estudian los bienes, los precios, la demanda, etcétera. Se hacen fórmulas matemáticas para ver que a nivel microeconómico estamos haciendo lo mejor que podemos. A nivel macroeconómico sería igual, ¿verdad? A nivel macroeconómico un país, o sea, los agentes que se estudian en el macroeconómico se estudian, los agentes en su conjunto con otras variables macro. Vamos a ver si dados estos recursos, o sea, cómo se está generando el valor, ¿verdad? Pero a nivel nanoeconómico, que sería el valor del individuo, ¿verdad? Bueno, pues hay pocas investigaciones sobre eso y al final estamos hablando de qué hay que hacer para ser eficaz. Hacen un montón de conceptos, teorías, etcétera. Y bueno, yo quería dar este seminario online para comunicaros una investigación que llevo, que he hablado en varias conferencias, para los que ya me habéis visto, pero para aquellos que no lo conozcáis, yo me he dedicado en los últimos 10 años al estudio del comportamiento humano a través de mi consulta de coaching, en la que he analizado la eficacia de los procesos mentales de muchísimos individuos, ¿verdad? Que además lo he hecho en varios países y, bueno, que para quitando sesgos culturales, sesgos de sexo, sesgos de poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues a lo que me he dado cuenta, a lo que hemos llegado a esta investigación, que es una investigación que ya la estoy formalizando ya más a nivel universitario, pero digamos que a nivel global os puedo decir que la eficacia individual depende principalmente del nivel de conciencia que tenemos sobre nuestros propios recursos. Porque claro, para crear galletas, por ejemplo, para crear mermelada, pues hace falta unos ingredientes, ¿verdad? Pues que es coger la fruta, la tienes que cocer, poner agua, azúcar y poco más, echa más circulante de vez en cuando, echa más azúcar moreno, echa muchas otras cosas en algunas empresas, pero bueno, más o menos, esos son los recursos y ese es el proceso, ¿verdad? Los recursos serían fruta, agua y azúcar, vamos a simplificar, y el proceso, pues sabes lo que son, los recursos son distintos de los procesos. Pero cuando vamos a hablar de eficacia, es decir, cuando tú dices, a ver, vamos a poner una fábrica de mermeladas y tú das a una persona 300 kilos o 300.000 kilos de naranjas o de manzanas, o vamos a poner una mermelada de fresa, por ejemplo, una mermelada de fresa, y te sacan un bote de mermelada. Tú dices, esta persona debe ser muy buen empresario, pero luego no está haciendo tu trabajo bien, porque le estoy dando 300.000 kilos de fresas y está sacando un bote de mermel. Bueno, pues esto pasa, aunque en una empresa sería impensable, aunque lo hay porque no hay mucha gestión tampoco, no hay mucho conocimiento empresarial en muchas empresas, es decir, en algunas empresas malas, lógicamente las empresas malas hay mucho conocimiento empresarial, a nivel individual decimos, pues, ¿pero qué tengo que gestionar? ¿Qué tengo que gestionar? ¿Mi tiempo? ¿Qué tengo que gestionar más? Yo me levanto, tengo un cuerpo y voy a desayuno, me ducho, lo que sea, voy a trabajar. ¿Qué tengo que gestionar? Bueno, pues lo que tenemos que gestionar es nuestra energía. Para empezar, nuestra energía y nuestra vida. Nuestra vida tiene, efectivamente, si pensamos que nuestro tiempo y gestionarlo es una parte importante, porque la vida es tiempo, ¿verdad? Entonces, el tiempo mal gestionado es tiempo que uno realmente, además, pierde en el sentido de que no se recupera. Es decir, si tú te pasas un año sin hacer absolutamente nada, metido en la cama, viendo la tele, bueno, pues a nivel de tus objetivos personales y de tu felicidad personal, pues a lo mejor eres la persona más feliz del mundo, si eso es lo que te gusta, ¿verdad? Si eso te interesa. Pero, naturalmente, cualquier persona con un nivel intelectual medio, digamos, sin una enfermedad mental, sin una enfermedad física grave, no está naturalmente un año metido en la cama. Es decir, gestiona su vida, gestiona su tiempo y su energía en normalmente conseguir las cosas que le hacen feliz. Primero, como la pirámide de Maslow, que lo conocéis, la barra de abajo, digamos, la parte más básica es conseguir, pues, lo básico para sobrevivir, ¿verdad? Conseguir cobijo, es decir, casa, comida, agua, etc. Para lo cual la gente normalmente trabaja. Hay que decir, trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia, trabajo en la empresa de mi padre, de mi madre, trabajo, ¿dónde? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde trabajo? En España, trabajo en Alemania, trabajo en Japón, ¿dónde trabajo? ¿Verdad? Y eso es como lo básico. Y para trabajar hay que estudiar. Normalmente los niños, pues ya, de hecho, nacen y ya se les meten en una guardería, ya empiezan la educación, porque es una cosa normal. El trabajo es parte de nuestra vida. Pero cuando hablamos de eficacia personal, no solo hablamos de trabajo, hablamos de la gestión de nuestra vida, en donde el trabajo es una gran parte de nuestra vida, ¿verdad? Normalmente 8 horas, 10 horas, pero no es solo nuestra vida, ¿verdad? Hay mucha gente que es muy eficaz en su trabajo, pero se le olvida que la vida no es solo trabajar. Por lo tanto, una de las cosas principales en la eficacia personal es saber qué queremos conseguir. Es como si tuviésemos una empresa donde el bien mayor es nuestra vida. Nuestro tiempo, nuestra energía. ¿Y en qué voy a utilizar esto? Es decir, si yo, por ejemplo, me voy a una fábrica, ¿verdad? Y me dan 3.000 kilos de fresas, azúcar y agua, a mí no se me ocurre hacer zapatos, porque no se puede hacer zapatos con fresas y azúcar. Se puede hacer mermelada y con muchos más ingredientes, a lo mejor, pues helado de fresa o tarta de fresa o algo así, ¿verdad? Entonces, hay que ver que los recursos tienen que estar alineados con lo que queremos conseguir, ¿verdad? Hay gente que, para empezar, no sabe lo que quiere conseguir, porque no sabe lo que tiene, ¿vale? ¿Cómo se es eficaz? Se es eficaz sabiendo dónde vamos. Es como una empresa. Es decir, yo no puedo decir soy eficaz si no sé dónde voy. Si me dejo arrastrar por la corriente, tampoco soy eficaz, porque estoy haciendo lo que mis padres dicen que estudien, lo que mi pareja dice que cuando me voy a ir a vacaciones. O sea, es que hay gente, no hay mucha gente, que está triste, no se encuentra bien y no sabe por qué. Porque no se han parado a pensar qué están haciendo con su vida. Y eso es la primera pregunta. Eso deberíamos tenerlo todos. Pero, por desgracia, no todos los jóvenes, yo tuve la suerte de hacer eso, me fui al extranjero. No me tomé un año sabático, pero mucha gente te lo hace. Y eso te da muchas respuestas, porque hay gente que, como digo, se ha construido una vida sobre unas creencias y unas ideas que no eran sillas. Entonces, hay una dicotomía entre la vida que lleva y la vida que le gustaría llevar. Pero como yo llevo 30, 40 años haciendo lo mismo, pues ya me da pereza salirme de aquí. Pero me sigo quejando y sigo estando mal. Entonces, ¿qué es ser eficaz? Lo primero es unir que donde estás es donde quieres estar. Y para saber que dónde estás es donde quieres estar, tienes que estar muy, tienes que ser muy honesto contigo. Tienes que coger un papel, si estáis ahora en el webinario y tenéis un papel, por favor, os animo a que cojan su papel. Y tenemos que escribir dónde estoy, pero no solo en el trabajo. En las 10 áreas de mi vida, que serían como los 10 sectores que completan mi vida, que es un coaching se llama la rueda de la vida, ¿verdad? Para ver dónde estoy. Estoy muy bien en mi trabajo, pero en mi pareja no estoy bien. Pues, vamos a ver qué pasa. O estoy muy bien en mi trabajo y en mi pareja, pero con mi familia no estoy bien, pues vamos a ver qué pasa. O estoy muy bien en mi trabajo, con mi familia, con mi pareja, pero de salud no estoy bien. Pues vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a ver una segunda etapa, ¿vale? Pero lo primero para ser eficaz es identificar dónde no estamos bien, dónde no fluimos, dónde estamos descontentos, dónde no estamos bien. Tú puedes decir a una persona, ¿cómo estás? Y te dice, bueno, bien. ¿Pero cómo estás de 1 al 10? Un 6. Pues un 6 es estar bien en la antigua calificación de los exámenes, un 6 era un bien, pero eso no es estar bien. Bueno, tampoco quiero decir que tenemos que tener 10, pero podemos estar 8, 9 y 10. Porque un 8 tenemos que estar notablemente bien. ¿Por qué? A no ser que tengamos una enfermedad muy grave, tengamos un familiar que está sufriendo mucho, una cosa puntual que normalmente es puntual. Pero digamos, si estamos muy mal con algo, lógicamente, bueno, muy mal o medianamente bien, por ejemplo, estoy 5, con mi trabajo estoy 5, pero bueno, voy a contar. Pues te vas a aguantar y eso es no ser eficaz. Porque si te estás aguantando en un nivel 5, cuando puedes llegar a un nivel 8 o 9, es que tu mente te está manejando a ti y tú no estás manejando tus recursos correctamente. Porque la mente está al servicio, está a tu servicio, no tú tienes que estar al servicio de la mente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, volvemos a la mente. Lo más importante para ser efectivos es saber dónde vamos. Para saber dónde vamos, tenemos que saber cómo estamos. Y para saber cómo estamos, como os decía, me enrolla un poquito, así que puedes coger un papel y un boli y poner las 10 áreas de lo que se llama la roda de la vida. Y tenemos que puntuar. ¿Cuánto estoy contento con mi salud? De un maldito. Salud, pareja, familia, dinero, trabajo, amigos, ocio, casa y entorno, actividades intelectuales o culturales y la parte más, digamos, espiritual. Y en salud podemos meter de puerta. Si yo le doy de un maldito a estas 10 sectores de mi vida que realmente me completan, porque la gente dice no, yo trabajo muy bien, muy bien. Pero luego están faltantes a luz, o están muy estresados, o están fatal con su pareja, o están fatal con su casa, porque no les gustaba su casa. Entonces, no podemos dejar en el inconsciente, ¿verdad? No podemos dejar en el inconsciente al consciente la mayor parte de la información. Espero que este webinario sirva, porque si queremos ser eficaces tenemos que trabajar con productos reales, con las fresas, con el azúcar, con el agua. Y si queremos hacer una tarta, con la harina, con los huevos, con la leche, ¿verdad? Si queremos hacer una tarta de fresas. ¿Y qué son las cosas reales? Pues las cosas reales es, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una tarta, voy a hacer unos zapatos, voy a hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tipo de vida quiero crear? Y dentro de, pues por ejemplo, para una mermelada, digamos que sería lo perfecto, sería el objetivo final, pues está la mermelada, está el cristal, la tapa, la etiqueta, luego un lacito, luego ponerle... Quiero decir, hay muchos componentes dentro de una mermelada. No sé, con la mermelada, sí. Con las manos. Quiero decir, es todo. Entonces, vuestra vida es todo, no solo la mermelada, no solo el trabajo. Es el envoltorio, exactamente todo. Bueno, entonces, cuando hemos puntuado todo, veréis que hay una parte normalmente que tienen objetivos, o sea, tienen una puntuación más baja y otras una puntuación más alta. Lo segundo, después de saber qué hay, tenemos que decir qué queremos conseguir, qué es lo más urgente, qué es lo más urgente. Y muchos me podéis decir, no, pues yo no entiendo por qué tengo que ser eficaz. Pues yo os voy a decir por qué tenéis que ser eficaz y por qué hay que hacer este ejercicio. Porque si estáis muy mal, muy mal con un familiar, por ejemplo, vais a ser ineficaces en vuestro trabajo, en vuestra pareja, con vosotros mismos, en vuestro ocio, en vuestra casa, porque os va a quitar mucha energía. Si no solucionáis ese problema, os va a quitar mucha energía. Y no vais a poder completar, si es una persona que tiene un trabajo que le gusta, que se dedica a lo que sea, que le hace feliz, porque se nota en la cara cuando alguien hace algo que le hace feliz. Que está con una pareja, hombre, mujer, que sea, que le hace feliz, pero que no le hace feliz. Él es feliz, pero comparte su vida. Porque no queremos tener una pareja que nos haga felices. Tenemos que estar felices y compartir esa felicidad con la pareja, ¿verdad? Tenemos una familia que estamos muy bien, con relaciones muy buenas, y compartimos la vida, y compartimos las navidades, y compartimos viajes, o lo que queramos, felices. Si tenemos una salud muy buena, no tenemos ningún problema, y nuestra energía siempre es alta. Estamos entre un 90% o un 95% de energía. Digo 90-95% porque los niños tienen 100% de energía porque no tienen limitaciones, pero los mayores tenemos siempre algunas limitaciones y solo gente con muy, muy alto nivel de conciencia consigue conectar con su mayor potencial y con los más servicios de los demás y crear esa continuidad de generosidad, de amor, de paz, etcétera. Esa es la máxima eficacia. Pero nosotros empezamos a ser ineficaces desde el momento en que no nos escuchamos, desde el momento en que no ponemos por escrito qué nos pasa. Entonces, lo primero sería dar una puntuación a esto. Lo segundo sería concretar mis objetivos. Sobre todo, resolver las áreas, subir las áreas que han recibido menos puntuación. ¿Y cómo puedo subir el área, por ejemplo, por ejemplo, tengo un problema con un familiar y siento que este área está a tres. Tengo un problema con mi hermano y es terrible y me llamo para disfrutar y yo no he hecho nada, lo que sea, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver qué hay detrás de eso. Porque realmente detrás de esta fábrica de tartas o de galletas o de mermelada, de lo que queráis, está esto. Y al final, si estudiáis un poquito de psicología positiva o mucho, los estudios científicos dicen que es la actitud, es lo que pensamos y cómo lo pensamos, lo que determina nuestra felicidad. No depende de nuestro dinero, no depende de nuestra condición física, no depende de nuestras circunstancias, no depende de nuestra educación, ni de nuestro sexo, ni de... no depende de nada extra. Depende de nuestra felicidad, depende en altísimo porcentaje en lo que hay aquí. Y en lo que hay aquí, eso es lo que os quería decir, es como otra pequeña fábrica, ¿verdad? Aquí vamos a seguir, o sea, de la macroeconomía, microeconomía de los agentes a la nanoeconomía. Es qué pasa en mi cabeza. Los procesos mentales que tenemos utilizan recursos también. Y esos recursos, como las fábricas de galletas o de mi lado, pueden ser óptimos o no óptimos. Es decir, si yo estoy haciendo galletas y meto huevos podridos, las galletas no van a salir mal. Si yo de repente tengo un pensamiento negativo, que eso es el equivalente de una galleta mala, es que he metido un recurso malo. Pero, ¿cuáles son mis recursos? Porque a dar pensamiento, ¿cuáles son mis recursos? ¿Verdad? Si imagináis una fábrica de galletas, van saliendo las galletas porque en mis recursos, en el origen de la fábrica, han metido azúcar, harina, leche y huevos. Y en un proceso y me salen galletas que luego las pongo en una caja, las horneo, o todo el resto. Y luego las vendo. Pues lo mismo pasa con mi mente. Es decir, ¿qué recursos uso yo por cada uno de mis pensamientos que está 100% relacionado con mi energía y con mi felicidad? ¿De qué depende de esto? De la eficacia del manejo de mis recursos. ¿Y cómo voy a ser eficaz? Si no sé, para hacer mermelada, uso fresa de azúcar para hacer un pensamiento que uso. No sé qué uso. ¿Qué uso? Bueno, pues lo que usamos para hacer por cada uno de los pensamientos que tenemos, entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día, al día, es usar cuatro tipos de recursos. Pero da igual que galletas serán azúcar, leche, huevos y... ¿qué he dicho más? Azúcar, leche, huevos y harina. Para cada pensamiento la mente la mente utiliza datos, ideas que tiene sobre el mundo, valores y emociones. Es decir, por cada vez que mi hermano me llama por teléfono, yo voy a pensar algo. si yo tengo una mala relación con mi hermano y me llama por teléfono mi hermano, para empezar ya la llamada, si yo tengo una mala relación con alguien, me va a poner nervioso. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa muy rápido porque viene desde el hipotalón. ¿Pero qué pasa? La mente ha procesado la información porque sabía, por ejemplo, que mi hermano iba a llamar de 5 a 7 y llaman a mi teléfono. Entonces, el dato es que llaman al teléfono, eso es un dato. Incluso otro dato es que cojo el móvil, ¿verdad? Cojo mi móvil y veo Bebe, mi hermano, que se me apropió. Entonces digo, es mi hermano, ya estoy nervioso, ya estoy nerviosa o nervioso porque tengo un conflicto con él. Eso lo hace todo mecánicamente la cabeza. Pero yo tengo que ver cómo funciona eso si tengo que cambiarlo. Porque no quiero decir que sea ineficiente o sea una de estas nerviosas. Pero todas las emociones y todos los segmentos de vuestra vida que han obtenido una baja puntuación están asociados a pensamientos ineficientes. que están asociados a su vez a recursos ineficientes. ¿Y cómo se puede decir que un dato es ineficiente? Los datos son absolutamente objetivos. Es decir, si entra un bombero por aquí, yo lo voy a ver, lo vais a ver en cámara, lo voy a decir hola, es un bombero. Eso es un dato. Si llama alguien al teléfono, eso es un dato. Pero lo que siento yo es subjetivo, no es subjetivo. A vosotros que llame mi hermana que yo tengo un cojito con él, no os ponen nerviosos, ¿verdad? Porque yo tengo un problema con mi hermana. Entonces, todos los recursos objetivos, no, subjetivos, son los que pueden ser ineficientes. Y no significa que sea ineficiente sentirme nervioso, sino que apunta a una serie de recursos que utiliza mi mente que están asociados con un desvío de la verdad. Ya os voy a explicar por qué. En cualquier problema que tengamos en nuestra vida, sea familia, salud, trabajo, dinero, amor, amistades, casa y entorno, lo que queráis. Nosotros manejamos datos, que son objetivos, ¿verdad? Pues he tenido estos padres, he ido a esta universidad o a este colegio, o no he estudiado, he hecho carpintería, soy electricista, soy bombero, soy policía, o lo que sea. Tenemos unas emociones, el sistema emocional normalmente se empapa, nos empapamos de nuestra infancia, ¿verdad? ¿Cómo se siente mi madre, yo por ejemplo tonto, ante un ratón o mi padre ante un ratón? Imaginaos que el papá tiene fobia al ratón, y un ratón se asusta, pues yo voy a copiar eso. Puede que no, pero puede que sí. Entonces es muy común que padres que no les gustan, por ejemplo, los perros, los hijos no les gustan los perros, porque le dan miedo o lo que sea, ¿vale? El sistema emocional se copia también. Y el sistema de ideas, las creencias, lo que creemos del mundo, sobre cómo, cómo de válidos somos nosotros y cómo funciona el mundo, quién soy yo y cómo se tiene el mundo, esas ideas también se sientan. Pues si tu padre te empieza a decir, pues que no vales, pues que no vales, pues que no vales, no por mucho que te lo digas va a ser verdad, porque nadie no es válido. Eso es un concepto absolutamente absurdo. A lo mejor no se te da bien, no sé, el tiro con arco, pero la persona ya, desde que no haces, válida, por defecto, porque la vida es válida, no solo es válida, es maravilloso. La vida de un perrito, de un niño, de una flor, todo es vida, ¿cómo que no? Solo la mente que dice, tú no eres válido. Pero si tu padre te empieza a decir, tu madre, que no eres válido, que no vales, que no vales para esto, no vales para las matemáticas, que no vales para el idioma, que no eres inteligente o que eres inteligente, te empiezas a llenar de ideas subjetivas del mundo. Y en esas ideas subjetivas que están lejos de la verdad, la verdad digamos que está aquí, ¿vale? y podemos confundirnos un poco o mucho, ¿verdad? Podemos decir que esa persona es, no sé cómo decir, el padre puede decir a un niño, es que eres un poco vago, ¿vale? Y ya te vas de la verdad, porque los niños, no es que sean vagos, los niños actúan en función de lo que la mente naturalmente está programada para hacer y la mente está programada para solucionar problemas. Si a un niño le das todos los problemas hechos, no es que se vuelva vago, es que está programado para hacer vago, porque estamos programados para captar mucha energía en caso de que venga un león y nos coma. Por lo tanto, el niño no es vago, por defecto, el niño está programado para usar su energía vital de forma eficiente, es decir, es inteligente. Pero el padre, en vez de decir, eres inteligente y yo lo que tengo que hacer es cambiar yo y en vez de seguir dándote de comer con 6 años o con 10 o con 40, lo que tengo que hacer es empezar a dejarte un poco la responsabilidad para que tú te gestiones tu vida, pues yo te doy de comer y te hago la compra y la lavadora y todo con 40 años, pero tú eres vago. Entonces, lo que os quiero decir con esto, todo esto para deciros es que en la gestión de los recursos, el desconocimiento de cómo procesamos la información, el desconocimiento de qué procesamos, porque claro, es lo que os estoy diciendo, si vosotros os meto mañana en una fábrica de zapatos y no sabéis nada de zapatos, yo tampoco, por cierto, entonces yo os digo, me lo estoy inventando, mira, aquí está el cuero, aquí están los patrones, aquí viene la horma, aquí están 39, no sé qué, aquí tienes que poner unos cordones, aquí tienes que hacer así con la máquina, pues te da el proceso, pues fenomenal. Pero cuando yo os explico qué pasa en vuestra cabeza para producir entre 60.000 y 80.000 pensamientos, la gente no sabe qué recursos, como os estaba diciendo. Entonces, tener claro que hay cuatro grandes bloques de recursos. Los primeros no los manejamos, se nos dan, los datos se nos dan, ¿vale? Que yo sepa, aunque hay filosofías que dicen que elegimos a los padres, en principio, se nos dan los padres, se nos da la raza, se nos dan color de pie, se nos dan sexo, se nos da el lugar donde nacemos y eso es todo. Y con eso tienes que gestionar tu vida. Pero luego tienes tres tipos de recursos y no estamos hablando de recursos materiales, estamos hablando de recursos mentales, que es lo que siento, lo que pienso y lo que valoro, a lo que doy valor. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que te estoy diciendo es que los procesos ineficientes personales están asociados a recursos, o sea, a pensamientos ineficientes que a la vez se han generado por un recurso negativo o ineficiente. Eso es lo que digo. Si metes un huevo podrido te va a salir una galleta mala. Aunque la leche estaba muy bien y el azúcar estaba muy bien y la harina estaba muy bien. Porque con que metas un tipo de recurso podrido o malo, la galleta te va a salir mala. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a qué sentimos, qué pensamos y qué valoramos. Porque yo soy capaz de, antes de que te llame tu hermano por teléfono que te pones nervioso, puedo hacer una sesión, puedo hacer una, meterme en tu cabeza, que es lo que estoy intentando hacer ahora, en vuestra cabeza, en la mente, haceros consciente de vuestro proceso mental la inteligencia consciente es el nivel de consciencia que tenemos no sobre el exterior sino sobre lo que pasa dentro. Porque la única cosa que podemos controlar y es una cosa que tiene que dar clara que yo creo que ya sabéis porque estáis puestos al día. La única cosa que podemos controlar es nuestro ser interior. No podemos controlar ni al vecino de frente, ni a nuestro jefe, ni a nuestra pareja, ni a nuestro hijo, ni a nuestra madre, ni a nuestra mamá. Nada. ¿Vale? No podemos controlar a nadie. Es más, los deberes de nuestra vida los tenemos que hacer enfocados en nosotros. Entonces, si yo tengo un problema con mi hermano, yo tengo un problema con mi hermano. No es que mi hermano es muy agresivo o muy egoísta. Es un problema de tu hermano. Si a ti te afecta eso, porque tú tenías unas expectativas X porque tenías unas ideas en la cabeza, entonces es una cosa que tienes que cambiar tú. ¿Vale? Si, por ejemplo, hay dos hermanos y, yo que sé, hay una herencia, si no hay los papás, y un hermano falsifica la firma de otro y se queda con toda la casa, el hermano que está enfadado porque le han falsificado la firma, tiene dos opciones. O pasarse la vida enfadado con el hermano y sin el querer, no sé qué, siendo abogado, perdiendo su energía vital, perdiendo el poco dinero lo que le queda en abogados para demostrar que el otro. O observando con discernimiento, no juzgando, que esa persona ha hecho una cosa bastante, bueno, ilegal para empezar y con bajos valores, ¿verdad? Bajos valores éticos porque debe tener, bueno, pues, un gran desequilibrio personal. Ahora, que soy capaz de en calma hablar con mi hermano o hablar con un abogado y de un abogado de oficio y comunicar el caso y ver qué pasa, pues lo puedo hacer. Voy a estar gestionando óptimamente mis recursos si yo mantengo mi sufrimiento a raya. Es decir, la eficacia tiene que ver con el sufrimiento. En el momento que sufrimos no estamos siendo eficaces en nuestro pensamiento. Y me vais a decir, eso es imposible, eso no puede darse en todos los casos, en todos los casos. En todos los casos he conocido además personalmente personas que han perdonado a personas que han perpetrado un delito de violencia de todo tipo, que han robado, he tenido personas que han trabajado conmigo de niños que les han robado de niños, personas que han sido víctimas de una agresión verbales, sexuales, de agresiones físicas, menos de asesinatos porque asesinatos porque están muertos por no me dio mi consulta. Pero vamos, de todo tipo. Y en todos estos casos la clave es nuestra mirada hacia afuera. Es decir, si a mí me roban, me falsifican una firma o suspende un examen o mi novio me ha dejado o mi padre me regaña por no sé qué o mi vecino se enfada por no sé qué. Siempre hay que besar cómo estoy, cómo estoy yo, cómo estoy yo, cómo me siento. Y hay que irse al discurso que está asociado con ese sentimiento porque la emoción es uno de los recursos. Por ejemplo, me siento triste, ¿verdad? Cuando me suspenden un examen de oposiciones o lo que sea y estoy muy triste. Entonces, ¿cómo es mi discurso? Entonces, yo, mi emoción, las emociones negativas no existen. Todas las emociones son positivas en el sentido que si son positivas en el sentido de alegría, vitalidad, serenidad, paz, muy bien, es lo que llamo emociones equilibradas. Eso va normalmente a dar pensamientos eficaces. Pero emociones desequilibradas, angustia, tristeza, odio, celos, expectativas excesivas, deseos, estos están asociados a ideas erróneas. Y esto es lo que tenéis que investigar cada vez que queráis ver si sois eficaces. Porque luego está a nivel de empresa, Muchas veces tengo que hacer a lo mejor una charla a una empresa y la gente dice, ¿pero por qué estás hablando de la mente? Porque si las personas no son eficaces consigo mismos, ¿cómo van a ser eficaces en tu empresa? La persona tiene primero que cuidarse a sí mismo, tiene que pensar bien, equilibradamente y tiene que, para pensar bien, tiene que tener las correctas ideas, las correctas emociones y los valores correctos, valores éticos, universales, de amor, hermandad, fraternidad, generosidad, alegría. Porque si no, con independencia de los datos y de los vaivenes de una sociedad, de una empresa, las personas van a ser, tener menos energía personal para darle a las empresas y a la vez las empresas como siguen pidiendo más y no va a ser capaz de gestionar la comunicación entre ese individuo y la empresa. Entonces, la empresa, si tiene muchos individuos ineficaces individualmente, la empresa en sí se va a comprometer la eficacia de esa empresa. A la vez, se va a comprometer la eficacia de ese sector si pasas en todas las empresas. Se va a comprometer la eficacia de una provincia o de un sector o de una comunidad, ¿verdad? Entonces, todo esto volvemos de lo amplio a lo más pequeño, de lo amplio a lo más pequeño para deciros que una vez que tengáis las áreas de la vida puntuales, de que tengáis seleccionadas las áreas que os quitan más energía, tenéis que observar qué sentís y cuáles son el discurso o los discursos mentales que mantienen viva esa energía y que con otro tipo de información esa emoción desaparece. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo muy bonito que leí un acuerdo en qué libro. Pero eso es un caso real. Esto era no sé si era el metro de Nueva York y venía un señor que entró se quedó en un vagón y había dos niños que estaban muy alocados, no paraban de dar vueltas, no paraban de invitar, se tiraban cosas, no sé qué. Y toda la gente se empezó a estar molesta y empezó a pensar incorrectamente hay que ver a este padre que no cuida a sus hijos, está ahí cal y bajo, no dice nada. Y empezó sobre una especie de dato empezó a hacer un discurso, empezó a dar por hecho que el padre les había mal educado, no hacía bien su trabajo como padre porque la mente simplifica y generaliza, simplifica y generaliza y no preventa. Si preguntásemos más, tendríamos más información correcta y menos información incorrecta. Y con más información correcta seríamos más eficaces, tendríamos más en los que seríamos más felices, pero como la mente no es ni mucho menos una máquina perfecta, pues la mente es lo mejor que puede. Entonces tenemos que trabajar desde la consciencia, pero voy a seguir con el ejemplo. Esto se sigue dando por muchas estaciones, además el metro de Nueva York se lo conoce muy largo, muchas estaciones, hasta que alguien después de 10 estaciones le llamó la atención y le dijo perdone, no se está dando cuenta que esos niños no paran de gritar, se están tirando las cosas, están en el suelo, no sé qué. Y les dijo el padre, le dijo el padre al señor, lo siento mucho, acabamos de venir del hospital donde mi mujer acaba de fallecer y estamos volviendo a casa. Entonces el hombre estaba totalmente inmerso en un dolor que no se daba cuenta ni de dónde estaban los niños. Esto es un caso real. Cuando esto lo oyeron las otras personas, con ese dato que cambia, tú ya no puedes juzgar, tú no te puedes sentir, ¿no? Ya no puedes sentir, ¿no? Tú te sientes, ¡ay, qué bien estos niños! ¡Ay, es que! ¡Qué pesadezo! No sé, ¿no? Lo que sintiera la gente del vagón. Porque había un discurso mental en cuya primera idea era incorrecta. Entonces lo que os estoy diciendo, que esto es un poco difícil, pero cuando lo veis así, a nivel global, no es tan difícil. Tenéis que buscar qué idea incorrecta hay en cada uno de vuestros procesos mentales en donde sentís emociones que os hagan sentir mal. Porque hay una o varias ideas que son incorrectas y no son verdad. Cuando uno entra en contacto con la verdad, solo hay paz. No hay conflicto. No. No hay rechazo. No hay juicio. No hay identificación con esa idea. Porque toda la gente se había identificado en ese vagón, para que me entiendan. Sigáis con el ejemplo. Se había identificado con esa idea, realmente toda simplificó y dijo, este hombre, que poca educación y ninguna y otra estación y el hombre que había bajo y los niños no paraban de dictar. Entonces, uno empieza a sufrir, pero uno sufre porque en su proceso mental ha dado por hecho una, al menos una, sino 18 cosas que no son verdad. Entonces, esto es una investigación interna y externa sobre por qué tenemos los conflictos que tenemos. Sobre qué áreas de nuestra vida nos están quitando energía. Porque cuando nos demos cuenta, esas ideas erróneas, además son fruto de la ineficacia en varias áreas de nuestra vida. Por ejemplo, todos los problemas que hemos tenido con nuestros padres se pueden replicar igualmente en nuestra pareja y en nuestra familia si por ejemplo tenemos hijos. Si yo no resuelvo conflictos, resolver no significa llegar a un acuerdo. Resolver significa si yo no estoy en paz absolutamente con todos los miembros de mi familia, esto lo voy a proyectar con alguien. O sea, con mi pareja, mi marido, mi mujer, con mis hijos. Porque lo que el ego no puede, ha sido absorbido de las familias, es un ejemplo, ¿verdad? Ha absorbido de las familias, se puede proyectar a nivel de familia, también se puede proyectar a nivel de trabajo. A lo mejor un hombre que tenía una madre muy castrante, muy dictatorial, muy tal, pues ese hombre a lo mejor tiene un problema con las mujeres y no puede tener una mujer jefe. O le puede afectar a mi pareja, o le puede afectar a un padre que también ha sido muy laxo con sus hijos. Entonces, lo que sea. Es decir, absolutamente todo tiene que ver con una desviación de nuestras ideas en relación con la verdad. Y mucha gente me dirá, pues vamos a preguntas, que quedan de un minuto, vamos a ir ahora a preguntas. ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad hay que encontrarla. Porque hay hay una verdad y no es la verdad objetiva, subjetiva, es la verdad. Y hay un dicho que yo no comparto para nada que es piensa mal y es verdad. Yo creo que habría que pensar bien y entonces sí que es verdad. Habría que pensar bien de la gente, habría que pensar bien hasta de la madre que trata mal al hijo, del jefe que grita al empleado. Hay que pensar bien, hay que pensar, su mente que está haciendo lo mejor que puede en función de los recursos. No hay que echarle culpa a la fábrica. ¿Y esos recursos de dónde vienen? Esos recursos vienen de generaciones y generaciones y generaciones. Este hombre, el jefe imaginario que me está gritando, es el producto de una generación que ha cometido el mismo error y viene con ese mismo recurso fallido, con ese pensamiento. Si por ejemplo yo tengo un jefe que es machista o racista, eso es mentira o sea, eso es una idea que contamina un montón de cosas. Entonces, si yo tengo un jefe racista y no contrata más que a blancos o más que a chinos porque es chino y no quiere a ningún blanco en su empresa o no quiere a ningún negro o es negro o lo que sea y no le gustan a otras razas, es ineficaz para él y para la sociedad. Y además, es una eficacia que se puede desmontar así de fácil. Lo que pasa es que la gente que no somos racistas lo vemos claramente que la gente no la puede juzgar y que en principio no la puede juzgar a nadie pero que una raza no vale más que otra ni una persona más que otra ni una persona pues una mujer vale más que un hombre ni un hombre vale más que una mujer ni un anciano va a tener más que un niño ni viceversa. Valer valemos todos como personas pero tenemos distintas actitudes básicamente no vamos a coger un niño para ir a la luna ni un anciano para correr un maratón pero una cosa es actitudes y eficacia para un objetivo en concreto y otra cosa es valor de las personas. Es más al anciano si coge sus actitudes los ancianos que en esta sociedad están pues como sin 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 mucho que hacer son los son la gente que tiene más sabiduría habría que hacer más programas es un ejemplo se podían hacer más programas se podían o sea todo tiene algo maravilloso y algo que como somos materia estamos en un mundo dual yo no sirvo para hacer zapatos o para diseñar cohetes pero a lo mejor sirvo para hacer otras cosas ¿verdad? Entonces lo que os estoy diciendo en el discurso este de de un jefe que tengo que me acabo de inventar racista con que cambiésemos una idea y ese no se dice de cuenta que las que no hay razas superiores a otras ese sería todo sería mucho más ética todo sería mucho mejor para él mucho mejor para su familia sus antepasados que han sufrido también mucho porque el que es racista pues maltrata a los que no son de su raza pero él tampoco está bien porque además eso no es real entonces digamos su foro interno estaría en un conflicto constante no hablamos del sufrimiento de los terroristas ni de los asesinos ni de los rapistas pero también sufren tienen otra parte del sufrimiento pero han sido víctimas a su vez ¿verdad? entonces todo esto en recapitulación que quedan ocho minutos hasta las nueve para deciros que lo primero es que hay que puntuar vuestras áreas hay que saber en qué áreas sois infelices identificar cómo os sentís e iros al discurso que os permite por ejemplo estar nerviosos con el hermano estar enfados con el jefe o estar enfados con la pareja es decir yo no aguanto a mi hermano porque eso me ha falsificado mi infierno es un problema y si luego yo pongo esto una denuncia y me cojo con el oficio y pongo una denuncia y luego no sale yo tengo que estar bien conmigo mismo y normalmente nuestra atención está afuera y para ser eficaces tenemos que empezar a escucharnos dentro pero es que esto tiene mucha profundidad porque por encima de la emoción que es como la punta del iceberg hay un discurso de ideas conscientes y un montón inconscientes imaginaos que el iceberg normalmente es todo esto ¿verdad? pues aquí está el agua entonces esta puntita todo este discurso es consciente porque mi hermano me ha hecho esto y me ha robado y no sé qué y ha falsificado mi firma y no sé qué y es mala persona y luego hay un montón de discurso inconsciente que es donde hay que ir buscando para ver qué creencia me facilita a mí el sufrir por esto quizás es la expectativa de que todos mis hermanos tienen que ser perfectos la expectativa de tener un hermano como decía el otro de un cliente un hermano normal la expectativa de que la vida tiene que ser perfecta ¿sino que todo no es un perfecto? ¿me entendéis? no podemos no podemos cambiar nada ni al hermano ni al jefe o artista ni al vecino ni al amigo pero sí podemos ver que hay algo en nuestra mente que es lo que nos está ¿cómo se dice? está permitiendo en esa línea de razonamiento que nos sintamos así y cuando revisamos eso pues podemos darnos cuenta ¿y quién soy yo para juzgar a mi hermano? mi hermano no me tiene problema mental de hecho es verdad me estoy acordando ahora que mi hermano pues mi padre le pegaba y mi hermano tuvo que mentir mucho para salir de casa y claro mintiendo y saliendo de casa se encontró con unos pequeños cáncer del este y acabó en drogas y acabó en drogas entonces al final entonces esta falsificación si te vas para atrás te acabas dando cuenta que tu hermano lo mejor que podía haber hecho es falsificar eso porque no sabía hacer lo mejor entonces en cuanto empezamos a aceptar no rechazamos aceptamos damos la bienvenida a esa situación empiezo a doler a los niños en cuanto empezamos a no juzgar ni a nosotros ni al exterior empezamos a sufrir menos y a ser más eficaz y cuando empezamos a no identificarnos con eso que creemos que es la verdad absoluta dejamos abierto incluso es mucho mejor decir no sé no sé no sé por qué ha pasado esto pero yo no soy quien para juzgar aunque sea mi hermano aunque parece que le he conocido toda la vida yo no sé qué ha pasado le perdono le pongo la denuncia igual y si no sale no pasa nada me quedo sin la casa ya me lo sopañaré pero estoy en paz porque yo no he hecho nada ¿me entendéis? entonces bueno esto es un ejemplo muy tonto ya sé que quedan cinco minutos para daros cuenta que la eficacia personal tiene que ver cien por cien con los felices que estáis y cuando empecéis a indagar en vuestras emociones y empezar a hacer un esquema de qué os dice vuestra mente vais a encontrar algo erróneo en vuestra mente no en la de vuestro hermano ni en la del jefe ni en la de la pareja algo dentro de vuestra mente que os dice no vales o tienes la culpa de todo o la verdad es que no te mereces una vida tan buena pues me parece que tú no puedes es lo que dice tu mente y tienes que ver qué dice tu mente y revisarlo y ser muy consciente de lo que vales de lo que mereces de lo que puedes hacer y de que estás aquí para ser feliz principalmente y la felicidad es es un equivalente a un eficaz así que bueno no sé si vamos a dejarlo aquí por si hay alguna pregunta Laura una forma muy eficaz de dividir el tiempo es saber qué tengo que hacer y cuándo voy a hacer y cuánto voy a tardar en hacer porque de lo que se estaba diciendo de las 10 áreas de la vida siempre tengo que hacer cosas tengo que hacer algo en la casa algo a nivel de salud tengo que hacer la compra tengo que hacer el trabajo tengo que hacer la limpieza tengo lo que tenga que hacer y dar más que mañana y tarde es meter en una agenda todas las actividades que tenemos que tener también del trabajo dentro del trabajo tengo que llamar mucho con sus clientes o hacer visitas lo que sea tengo que ir poniéndolas en una agenda o en una agenda es lo mejor y dando a cada tarea un tiempo con el tiempo haciendo esto vais a estimar muy bien qué tenemos que hacer cuánto vamos a tardar en hacerlo estimadamente y cuándo lo vamos a hacer y cada vez que lo cumplimos hacer así tic, tic, tic para ver que somos eficaces pero si no sabemos lo que tenemos que hacer ni cuándo lo tenemos que hacer ni cuánto dura la actividad no vamos a poder gestionar bien nuestro tiempo muy buena pregunta yo creo que para ser eficaces tienes que saber qué tienes que hacer qué tiempo tienes para hacer y siempre tienes que tener depende de tu vida un espacio de tu tiempo para entrevistos también un espacio de tu tiempo para relax cosa que la gente no se mete en su vida ¿por qué? porque para imprevistos uno nunca prevé o sea, uno puede prever qué imprevistos pero no sabe qué imprevistos va a tener ¿verdad? entonces dejarse media hora eso yo lo digo mucho cuando hacemos time management en las empresas dejaros media hora por si pasa algo tenerlo porque si no la gente con imprevistos se pasa cuatro horas pero no es lo mismo no ser un ingeniero jefe de primera línea supervisor que un señor que está en una línea de mando baja o un operario que tiene menos responsabilidad entonces para cosas puntuales en función de los proyectos se puede dar un tiempo más largo para imprevistos o poner siempre como una variable de tiempo de imprevistos a lo largo de la semana una hora al día por ejemplo una hora al día sería igual bueno es una pregunta muy fácil de contestar y creo que la mayoría de los oyentes deberían saber no debemos exponernos a que una persona nos haga daño constantemente nunca hombre puede pasarte una vez pero nunca deberíamos exponernos aunque sea nuestra madre nuestra pareja nuestro hijo no deberíamos consentirlo deberíamos ver por qué nos está haciendo daño por qué nos ha hecho daño en el pasado y que tengo yo que cambiar para tener ese tipo de relación pero muchas veces ya digo que tengo clientes que a menudo me dicen es que mi padre me ha tratado mal o mi madre o mi pareja y no sé cómo no sé cómo tener una relación con ellos y yo siempre digo a lo mejor date un tiempo no tengas relación si es una persona es una relación que se llama tóxica una relación en la que a ti te hace sentir mal tienes que irte aparte ¿verdad? como un monje te vas a una montaña miras por qué estás mal porque normalmente una persona agrede a otra porque esa persona inconscientemente le está dejando agredirse porque esa persona inconscientemente piensa que no vale o que no se merece o que no puede por lo tanto hay que revisar eso que está pasando en mi interior porque he permitido inconscientemente no conscientemente porque nadie más ha visto o que está conscientemente pero la mayoría no para asociarme a una persona así si es tu madre o si es tu padre o si es tu hermano no te asocias simplemente naces en esa familia y te puede pasar pero para nada es aconsejable exponerte continuamente a ese dolor es más ese dolor debería darte la oportunidad de ponerte en contacto con tu interior y ser honesto y ver que en tu interior inconscientemente ha permitido la primera vez no se permite pero si hay una segunda vez y la tercera vez que ese comportamiento de agresión haya tenido lugar bueno pues yo para otras también me hacen preguntas por email antes de los webinarios me han preguntado que tiene que ver esto con la inteligencia consciente yo quería aprovechar para deciros que estamos a final de año y que ya nos han bueno me han aprobado el patronato una serie de dinero que hemos destinado a becas para un curso que se llama inteligencia consciente al cual se han destinado 10.000 euros de la fundación para dar a personas con una serie de características de hasta 500 euros para hacer una formación en inteligencia consciente donde explicamos muy bien todo esto que os he explicado para ser más eficaces más conscientes y llevar nuestra energía vital a un otro nivel superar todos estos nudos que tenemos con creencias que nos limitan y bueno elevar nuestra consciencia nuestra efectividad y nuestra felicidad entonces si alguien está interesado que por favor escriban no sé si después aparecerá mi email o el email de la fundación a lo mejor contacta arroba lomejordemil.org ¿verdad? contacta arroba lomejordemil.org y manden un email porque tenemos hasta 20 becas ¿verdad? que vamos a dar la primera promoción del año que viene de este curso de inteligencia consciente son becas como digo de hasta 500 euros que están muy bien y que si os interesa pues bienvenidos sean las 20 primeras personas que piden esa beca de inteligencia consciente de inteligencia consciente pues nos vemos Gracias por ver el video.